Fundación Global Democracia y Desarrollo. 15 años creando futuro. La Fundación Global Democracia y Desarrollo es un centro de pensamiento pluralista, de investigación rigurosa, de excelencia académica y creatividad, que en su 15 aniversario mantiene como permanente objetivo el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la creatividad y modernización de la República Dominicana. Es realmente un lugar donde damos cabida a todas las expresiones del pensamiento social, político, ideológico en la República Dominicana, porque el propósito es, desde la Fundación, construir o ayudar a construir el consenso necesario para la gobernabilidad. La Fundación Global Democracia y Desarrollo surge en el año 2000, llamada a convertirse en el primer real centro de pensamiento de la República Dominicana, un centro que agrupara los sectores profesionales, académicos, políticos de la República Dominicana con el objetivo de juntos realizar el estudio de los principales problemas que enfrenta la República Dominicana y realizar las propuestas de políticas públicas llamadas a dar respuesta a esos problemas fundamentales. También el fomento de la cultura y de las artes fue siempre uno de los objetivos principales de la Fundación, conjuntamente con la capacitación. Estos fueron los tres pilares en los cuales se inspiró el fundador de esta institución para crear Funglodo. A lo largo de los años han sido muchos los aliados que se han sumado a la causa. Cientos de centros de pensamiento, universidades, centros culturales y académicos en todo el mundo se han sumado a esta causa y han contribuido a dar a Funglodo el prestigio internacional que hoy exhibe. La capacitación, conjuntamente con las universidades, dio atraste con proyectos adicionales, como lo es el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y la implementación de políticas públicas, siempre dieron apertura a nuevos proyectos. Siempre una puerta abrió la otra. Es por eso que en estos 15 años, Funglodo ha pasado de ser un centro de pensamiento a constituirse en un centro multidisciplinario, a un complejo académico y cultural llamado a lograr todo impacto positivo posible en la República Dominicana. Es por eso que, dado el impacto de los proyectos implementados, la trascendencia de todas las políticas públicas que hemos logrado implementar y, en fin, el alcance que hemos tenido en la sociedad dominicana, entendemos que Funglodo ha pasado de ser un centro de pensamiento a constituirse en una herramienta fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Cuando el doctor Leonel Fernández Reina concibió la idea de crear un centro de pensamiento para dilucidar los problemas de la República Dominicana desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, realmente tuvo una acogida de gran altura de parte del empresariado dominicano. Yo diría que el empresariado dominicano compró esa idea del doctor Fernández porque ya era algo sin precedentes en la República Dominicana, donde un expresidente fundara una fundación y los resultados se han visto en estos 15 años. La Fundación Global Democracia y Desarrollo está constituida por centros de estudio de diferentes temas de vital importancia para el desarrollo de la República Dominicana. Cada uno de estos centros se encarga de desarrollar planes de trabajo enfocados en el análisis, reflexión y generación de contenidos que permitan profundizar el conocimiento del tema. Entre las actividades que desarrollan están eventos académicos, programas de formación, investigaciones, producción de contenidos, publicaciones y alianzas con instituciones internacionales especializadas en cada temática. Centro de Estudios de Derecho y Democracia Centro de Estudios de la Salud Centro de Estudios de Seguridad y Defensa Centro de Estudios del Futuro Centro de Estudios de Tecnología de la Información y la Comunicación Centro de Estudios de Investigación de la Comunicación Centro de Estudios del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Centro de Estudios de la Educación Centro de Estudios de la Civilización Francesa y la Francofonía Centro de Estudios de Formación Empresarial Centro de Estudios de Economía Durante sus 15 años de existencia, Funglobe ha desarrollado múltiples actividades y proyectos con distintos aliados. Global Foundation for Democracy and Development, o como la llamamos cariñosamente GFDD, se construye, se crea en el año 2002, se incorpora como una organización sin fines de lucro en los Estados Unidos, y sus primeras oficinas se abren en el año 2004, en Washington, D.C., y en 2005, en Nueva York. El propósito de la Global Foundation for Democracy and Development es promover el trabajo de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo a nivel internacional, específicamente en los Estados Unidos y en América Latina. Para nosotros, en GFDD, es un gran honor y un gran placer poder representar la Fundación Global a nivel internacional y extender su alcance y extender también todo el trabajo que se hace desde Santo Domingo. Nosotros consideramos que GFDD es, de alguna manera, el puente hacia la República Dominicana. Es una entrada al país, es un puente de la República Dominicana hacia el exterior, e igualmente un catalizador para los proyectos y los programas para el beneficio de la población dominicana en el país y en el exterior. Nuestros cortometrajes han sido presentados en muchos festivales internacionales y han ganado varios premios. Por otro lado, publicamos libros sobre la República Dominicana y sobre el desarrollo sostenible. Es un honor para nosotros traer lo mejor del mundo a la República Dominicana y llevar lo mejor de la República Dominicana al exterior. El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global es el brazo académico de FUNGLODE. Es una institución de educación superior dedicada al nivel de postgrado, quiere decir, especialidades maestrías y doctorado. Tenemos una especialidad en pensamiento complejo, teoría del caos, que es una oferta a la sociedad dominicana de muy alta calidad, de muy alto nivel y que es un servicio al pensar crítico en la sociedad dominicana. Tenemos varias maestrías en alta dirección pública, en derecho administrativo, constitucional, otras maestrías en seguridad y defensa, en reubicaciones internacionales y maestrías nuevas que estamos ahora orquestando para ofrecer a la sociedad dominicana. La intención es que el I-Global sea una oferta académica superior de carácter complementario al sistema educativo superior de República Dominicana, de forma tal que el profesional nuestro, que no pueda ir al extranjero a hacer su formación de postgrado, lo pueda hacer en República Dominicana con igual calidad que se estuviera en otros países de Europa y de América Latina. En ese sentido, hemos conseguido armar una oferta importante con universidades de gran prestigio de Europa, España, Francia y, repito, América Latina, que nos han permitido traer al país académicos de alta formación, doctores casi todos, que están dedicados a la investigación y a la docencia en aquellos países y hacen lo propio entonces al venir acá a República Dominicana. Eso permite que jóvenes dominicanos que están ya graduados y que están insertos en el mercado de trabajo puedan tener la ocasión de formarse a nivel de postgrado sin abandonar el país y aumentar así su calidad académica y profesional en República Dominicana, contando con un servicio, repito, de altísima calidad. El Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales se encarga del análisis de los eventos y procesos de mayor relevancia en las relaciones internacionales, enfocándose en los impactos regionales y locales que estos generan. Está compuesto por un diverso grupo de estudiosos y especialistas en la materia que examinan los asuntos de mayor interés mundial, manteniendo una visión que busca soluciones pacíficas para los problemas globales. Con ocasión de cumplirse el décimo quinto aniversario de la Fundación, su biblioteca Juan Bosch ha mejorado en la adaptación de sus instalaciones y en el desarrollo de su índice bibliográfico, al que se han incorporado títulos y colecciones de todo el mundo, especialmente en lengua española. Adicionalmente, ha modernizado notablemente sus procesos de uso y consulta, de tal forma que sirvan para la mejora de la propia formación de estudiantes, expertos y estudiosos dominicanos. Interdom es una iniciativa creada desde el 2005 por Funglode y la GFDD, con el objetivo de ofrecer un programa de intercambio para la investigación y estudio en la República Dominicana, orientado a estudiantes universitarios, profesores, académicos y profesionales internacionales. Funglode creó en el 2012 la editorial Funglode. En sus inicios contaba con un catálogo de 73 obras, y en la actualidad, al cumplirse el décimo quinto aniversario de la Fundación, el catálogo de la editorial alcanza ya 130 títulos y cinco publicaciones periódicas. El Observatorio Político Dominicano trabaja en el registro y análisis de la realidad sociopolítica dominicana, de modo sistemático y permanente, con la finalidad de construir y difundir conocimiento e impactar en la calidad de las políticas públicas, el análisis de temas vitales para promover el desarrollo humano y el fortalecimiento democrático en el país. El Observatorio Judicial Dominicano inició sus actividades en el año 2013, con el objetivo de promover la investigación y contribuir a elevar la calidad del debate socio-jurídico a través del estudio de la realidad judicial del país. El Polo Caribe tiene la misión de consolidar un espacio euro-caribeño de educación superior a través del apoyo a la investigación y a los estudios sobre el Caribe entre las universidades de la región y las universidades francesas y europeas. El Festival de Cine Global Dominicano se ha posicionado como el principal evento cinematográfico de la República Dominicana y avanza rápidamente hacia convertirse en uno de los principales de América Latina. El Festival de Cine Global Dominicana celebra su novena entrega en el 2015, consolidándose como el escenario principal de la cinematografía nacional por ser una ventana privilegiada para llevar lo mejor de las producciones del cine a la población dominicana y por generar espacios académicos donde expertos del tema comparten con el público dominicano interesado en la cinematografía. Desde su creación en 2011, la Muestra de Cine Medio Ambiental Dominicana brinda al público dominicano una plataforma de conocimiento y debate sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, sus retos y las mejores prácticas. Los premios Funglode GFDD se crearon en el año 2007 con el objetivo de reconocer, difundir e incentivar el talento de los artistas en el país, específicamente en las letras, la fotografía, el documental y el periodismo. Funglode GFDD cuenta con siete categorías en diferentes áreas de las artes y la cultura. Con miras a involucrar a la juventud dominicana en el conocimiento de las relaciones internacionales y su importancia para el desarrollo nacional, Funglode abrió las puertas a la creación de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas, una organización no gubernamental sin fines de lucro, que contribuye al fortalecimiento de la misión de las Naciones Unidas con la coordinación de actividades educativas y culturales que buscan despertar la conciencia y motivar la participación ciudadana. La Sociedad Dominicana de Debate tiene como finalidad promover el debate como una herramienta para instruir y fortificar la democracia, la participación y la conciencia ciudadana. Radio Funglode es la propuesta de comunicación en radio digital de conocimiento de la Fundación, que surge con el objetivo de llevar a los dominicanos contenidos que contribuyan al crecimiento cultural e intelectual de la comunidad. dominicanaonline.org es el portal de la República Dominicana, creado e implementado por la Fundación Global, Democracia y Desarrollo y Global Foundation for Democracy and Development, con el propósito de presentar el país, con toda la riqueza de información actualizada, a un público nacional e internacional. En Caribe es una enciclopedia digital de Historia y Cultura del Caribe, un proyecto sin precedentes dentro de este perfil que pone a disposición de instituciones académicas, docentes y de investigación, de profesores, investigadores, estudiantes e interesados, todo el rico arsenal histórico y cultural del Caribe a través de registros de figuras, instituciones, obras, tendencias y acontecimientos relevantes. Al celebrar el decimoquinto aniversario de su creación, la Fundación Global, Democracia y Desarrollo mira ahora hacia el futuro. Nos preguntamos, ¿qué serán los próximos 15 años de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo? Obviamente, lo primero es consolidar nuestros logros, el que efectivamente Funglode siga siendo una institución de referencia como centro de pensamiento estratégico global, hoy día ya reconocido por la Universidad de Pensilvania como una de las instituciones dedicadas al pensamiento estratégico de mayor prestigio en la región de América Latina. Pero mirando hacia el futuro, estamos contemplando la diversificación de Funglode, ya no solo como centro de pensamiento estratégico, sino como un centro educativo y cultural. Fundación Global, Democracia y Desarrollo, 15 años creando futuro.